Empecemos. Un ex guerrillero reinsertado de las FARC, hoy testigo protegido en Colombia y en Ecuador, narra cómo fueron los nexos entre la guerrilla y el expresidente Rafael Correa. Dice que hubo financiación, platas que iban y venían, acuerdos delicadísimos para el tema de seguridad en las fronteras, visitas permanentes al campamento de Raúl Reyes y, como si fuera poco, pactos electorales. La nena Arrasola estuvo en Quito removiendo los archivos y visitando a los investigadores que tienen la suerte de un expresidente que, según indican las investigaciones, tiene algo más peligroso y delicado que un rabo de paja. Esa plata la entregaron directamente a mi casa, una de 200 mil dólares y otra de 300 mil dólares, para un total de 500 mil dólares. Por directrices, por conducto regular del señor Edgar Tobar, se la mandó con Lucérnaga, ahí a mi casa, pero bajo las directrices del señor Raúl Reyes, para financiar la campaña de Rafael Correa. Este hombre que aparece en la Cámara se llama Alexander Duque González, conocido en el Frente 48 de la FARC, con el alias de Chorizo. Y es el mismo hombre que tiene en los estrados judiciales y bastante enredado al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, por sus nexos aparentes con esta guerrilla. Es el testigo más protegido por la justicia, y tener acceso a él no fue tan fácil, mucho menos meter una cámara en su refugio. A mí me tocó hacer la campaña, publicidad, y a cabeza de motor o quiroga, como lo llamamos allá, porque era el político de las FARC también. A él le tocó hacer política en Ecuador para la campaña de Rafael Correa. Casi siempre anda con gafas negras para cubrir su ceguera, y siempre tiene colgado en su cuello un rosario de color café. Incentivando a la gente, tanto colombiana que tenía documentos ya ecuatorianos, que eran de las FARC, o milicianos, para poder ir a votar a Rafael Correa allá en la Guadal, Yochone, todo eso. Alexander Duque González es ahora uno de los testigos más protegidos de la fiscalía, y su testimonio ya le va dando la vuelta al mundo, y sobre todo, le va dando peso al expediente que tiene la fiscalía ecuatoriana contra el exmandatario Correa. Yo, por ejemplo, estaba haciendo ese papaleo para sacar los documentos míos como ecuatorianos, no lo alcancé, pero inclusive las hijas mías son nacidas en el lago Agrios con víos. Entonces, toda la gente necesitaba que ganara a Rafael Correa para cumplir los requisitos y las exigencias de las FARC. No es la primera vez que lo dice. Ya hace nueve años, cuando salió huyendo de la FARC para entregarse al ejército, habló esto mismo. Pero seguramente eran otros tiempos, otro gobierno y otra fiscalía. En Ecuador le echaron tierra a la denuncia, y Correa, hábilmente, le sacó el quite a semejante acusación. Que se acabe la doble moral, que se acabe la retórica, que se acabe tanta hipocresía, tanto cinismo, si están condenando a Ecuador por sus relaciones con la FARC. Todo este alboroto tiene que ver con la indignación que existe en Ecuador por el secuestro y asesinato de los periodistas de ese país a manos de una disidencia de la FARC, dirigida por un tipo que le dicen guacho y que se llama Walter Rizala, que entró a la FARC cuando era un jovencito y ahora, según las autoridades, es el flamante socio del cartel de Sinaloa. Y eso tiene la sociedad en Ecuador con los pelos de punta, porque empiezan a echar para atrás y que han en cuenta de que la FARC han sido siempre un visitante incómodo y que ahora no tienen la más mínima intención de irse y en gran parte culpan a Correa de que antes Reyes y ahora Guacho se instalen en su frontera norte, como si nada. Ya no se encontraban campamentos grandes en Colombia, en el Putumayo, sino que todos se encontraban en territorio ecuatoriano debido ya a los asentamientos que todos prácticamente eran en Ecuador. Le hablo desde Barranca, Puerto Mistanza, La Punta, Puerto Nuevo, La Pedregosa, todo eso por el río San Miguel para abajo. Y estas declaraciones de Alexander Duque tienen a Correa en la mira de la Fiscalía que desempolvó el arrume de papeles que había en el proceso y se ha encontrado con varias sorpresas. La contundente victoria obtenida con más del 70% de asambleístas del presidente Rafael Correa en la pasada jornada electoral del 30 de septiembre es el triunfo inexorable de un pueblo que aceptó el sí para los cambios profundos en el objetivo de iniciar la construcción de un nuevo país en paz. Y esta declaración de Raúl Reyes, el hombre que por muchos años manejó los hilos de las relaciones internacionales de la FARC, parecen darle la razón a Alexander Duque cuando le manda saludos a Correa desde su cuartel en la frontera con Ecuador. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo Jarepe, le hacemos llegar desde las trincheras guerrilleras nuestro fraterno saludo bolivariano. Alexander Duque es testigo protegido y no lo dejan ni a sol ni a sombra porque sabe más de tres cosas. Por ejemplo, era el guerrillero encargado de llevar y de traer gente al campamento madre de Raúl Reyes en Ecuador y fue el tipo que entregó datos claves para la famosa Operación Fénix donde murió Reyes y 23 personas más. Pidió sus recompensas de 5 millones de dólares y hasta ahora, dice él, solo ha recibido 40 millones de pesos. En ese pleito anda con la dirección de inteligencia de la policía que alega que Duque no dio información sobre Reyes, pero él jura que sí. Dimele el reloj. El anillo. Reyes o Edgar Devia no era cualquier jefe. Se daba el lujo de tener su propio refugio, su propia guardia personal y además una especie de hospedaje para estudiantes y académicos con quienes sostenían tertulias y discusiones políticas. Y eso figura en los famosos computadores, memorias y USB de Reyes que fueron incautados por la policía de Colombia durante el operativo en la frontera norte ecuatoriana. El fiscal Mario Iguarán, quien tuvo en sus manos parte de esa información, se acuerda perfectamente de lo que estaba allí. Y en unos vínculos o al menos unas personas del gobierno ecuatoriano que estaban incluso visitando a Raúl Reyes en estos campamentos. Sí, usted hablaba de dos funcionarios. En ese momento usted habló de Chauvin y Larrea, ¿cierto? Sí, creo que eran esos dos funcionarios, Larrea y Chauvin. Recuerdo que a uno se le encuentra como con un alias a los dos. Uno con alias Juan y otro con alias Nacho, no sé cuál de los dos. Pero sí tenían incluso alias en lo que había aparecido en esos computadores. Iguarán también habla de Chauvin, quien era otro funcionario de esos que entraban y salían del despacho de Correa con confianza y sin pedir permiso. Se trata de José Ignacio Chauvin, ex asesor de seguridad del correísmo y quien estuvo más de una vez en la sede campamentaria de Raúl Reyes. El alboroto en Ecuador va en ascenso. Ecuador está en todo su derecho de preguntarse sobre el particular. Igualmente el presidente Correa y estos otros funcionarios también de defenderse y de controvertir lo que se pueda insinuar o se pueda estar o el contentivo de esos computadores que porque lo que me dicen entonces allá sí le están dando un valor. No es para menos, porque además de apoyos electorales y financieros, Alexander Duque Ochoorizo dice que el desmonte de la base militar de Manta fue producto de un pacto entre la FARC y Correa. Se lo exigió, no se lo pidió, se lo exigió de que quitaran esa base en Manta. Y fue hecho relativo. Llegó Rafael Correa a la presidencia y de inmediato pidió que sacaran esa base de ahí porque a ellos se les cumplió el contrato. No les quiso renovar eso por exigencia de las FARC. De ser cierto, sería una de las acusaciones más severas dentro del proceso. Esta base militar fue durante 10 años la punta de lanza en la guerra contra las drogas en el Pacífico colombiano y ecuatoriano, con presencia de aviones y personal de Estados Unidos. La base militar estaba ubicada en el puerto ecuatoriano de Manta y ejercía control también sobre una parte de la Amazonía. Era un secreto a voces que esta plataforma militar era una de las columnas principales del llamado Plan Colombia. Y se dijo en su momento que también recogía información sobre la ubicación de guerrilleros y campamentos de la FARC. Era, a todas luces, una base incómoda para la FARC. Así sucedió, coincidencia o no, en 2009 el presidente Correa anunció la salida de los estadounidenses de Manta. Daría cuenta de que efectivamente el compromiso de Correa con los guerrilleros iba camino a convertirse en una alianza estratégica, ideológica y política. Pero cuando quitaron la base de Manta ya se descaró, no entrar ni 500 kilos ni una tonelada, sino que ya se movía ya 10, 20, 30 toneladas, hasta el punto de ver, llegaba a sacar 60 toneladas desde Ecuador. Por eso en Ecuador el tema está a la orden del día. Y los que antes no podían hablar, hoy lo hacen como si se hubieran quitado un tapabocas. Uno de ellos es Benjamín Ortiz, escritor, político e investigador ecuatoriano, que tiene serios interrogantes sobre esos nexos de la FARC con Correa. Y se hace mil preguntas. ¿Por qué Raúl Reyes estaba en el Ecuador? Esa es una pregunta muy seria que tenemos que hacer nosotros al Correísmo, no a Colombia. Pero ¿por qué puso Reyes aquí su comando? Incluso se volvió un sitio de, casi de turismo revolucionario. El mono Jojoy que se llamaba Jorge Briseño, con esta declaración aumenta las suspicacias sobre el comportamiento y las simpatías de Correa con la FARC, y viceversa. Ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos según documentos en poder de todos nosotros, los cuales resultan muy comprometedores en nuestros nexos con los amigos. Felipe Burbano es otro investigador ecuatoriano que a estas alturas ya tiene pocas dudas de que algo muy grande pasaba entre la FARC y el gobierno correísta. Sí, yo creo que había, había relaciones, había vínculos. Gente que visitaba el campamento de Reyes, sí. Creo que se hacían visitas turísticas de sociólogos al campamento de Reyes. Por si fuera poco, aparecen más y más evidencias de esas simpatías en épocas del gobierno de Correa con los guerrilleros. Y esto no es que sea nuevo, pero la mirada hoy es distinta. Y en el escenario de transición tan complicada que sigue el Ecuador, los ojos se voltean este momento hacia Correa, hacia Lanza País, hacia grupos del gobierno de la Revolución Ciudadana que tenían evidentes simpatías hacia las FARC. Esta foto del general René Vargas con Raúl Reyes vuelve a poner en entredicho al correísmo. Vargas era otro personaje, era otro de esos hombres amigos del régimen y cercano, muy cercano a Correa. Hay muchos, muchos indicadores que pueden revelar la presencia, digamos, de una relación cercana entre grupos que fueron parte de la Revolución Ciudadana que luego se inscribieron en el movimiento Alianza País y las FARC. Nada pinta bien para Correa en momentos en que también se enfrenta a la malquerencia del presidente Lenín Moreno, su antiguo coequipero, que prefirió alejarse del correísmo y gobernar sin su mentor. Un tipo que era una especie de Dios que no permitía que una hoja se mueva en el país y no se diga en su gobierno sin su conocimiento, ¿cómo es que no sabía nada de esto? Correa no es un hombre de quedarse de brazos cruzados y a lo mejor vendrá una arremetida altisonante a su mejor estilo. Las cartas están echadas. Sería la primera vez que un mandatario sería juzgado y de pronto condenado por sus nexos con la FARC. Es probable que alias Chorizo, con extremas medidas de seguridad, vaya a declarar a la Fiscalía en Quito en los próximos días y de prosperar las investigaciones, podrían imputar a Correa por lavado de activos y por haber recibido dineros de las FARC.